Música Muy buenas noches televidentes de Viva Visión, bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Esotérico y a todos quienes nos siguen a través de www.canalvivavision.com.t.co www.canalvivivision.com.co quienes siguen este programa en las diferentes latitudes no solo de nuestro país sino del mundo hasta donde puede llegar para todos los rincones la internet ahora estamos ya emitiendo en directo toda la programación del canal Viva Visión a través de la página de esta importante casa televisiva Muy bien, emitiendo desde Sevilla, Valle del Cauca yo soy Diego Fernando Melindo, para hoy tarot, para hoy nuevos números, para hoy temas de reflexión y espero que este programa como siempre sea de su completo agrado Me complace pues 10 números, 10 aciertos con los números dados hace 15 días en este programa y me alegro mucho, 5 para lo que corresponde a Sevilla y Caicedones, las loterías que juegan acá y especialmente con las loterías que siempre he recomendado jugar para nosotros acá que tenemos esa, de pronto limitante de algunas loterías que no juegan pero que juegan a otras latitudes, otros 5 aciertos con el Playfor, con el Pijao, para las personas del eje cafetero donde juega también este sorteo, con el CAS números y números que han salido, 6 aciertos han salido repetidos con otras, 6 números que han salido con otras loterías y para un total pues de 10 aciertos en esta quincena hasta el momento por supuesto de la grabación y espero que al momento de la emisión del programa pues ya haya habido más aciertos y que haya por supuesto más felices ganadores para comenzar el 2.40 que salió al día siguiente del programa salió con la Paisita y volvió a salir con la Paisita en esta semana repitió dos veces con la misma lotería el 2.18 que cayó también con Boyacá y con la Paisita el 6.21 que salió con el Playfor el 8.58 que salió con el Dorado lotería que juega ahí con el Pijao el 2.37 que también salió con el Pijao el 3.57 que salió con el Casnoche y el 3.47 que salió con el Playfor 5 con loterías que juegan acá en Cebella y Caicedonia y otros 5 con loterías que juegan para nuestros visitantes a nuestra página www.munterico.tk o para quienes siguen el programa aquí por www.canalvivavision.com.co también pues ahí está quienes quieran ver los programas anteriores si hayan perdido algo, quieran retomar algo de programas anteriores pueden entrar a la página www.canalvivavision.com.co slash horóscopo y allí encontrarán los programas anteriores y todo lo que en ellos se ha dicho www.canalvivavision.com.co slash horóscopo allí ustedes pueden ver toda esta información contenida en los programas anteriores les recuerdo estoy consultando en estos momentos en la calle 50 número 4909 en Artesanía 2000 ahí en la calle Real aquí en Sevilla, Valle del Cauca y para quienes quieran algún tipo de consulta de otras partes también pueden marcar mi número celular 311-332-2722 porque también tengo el servicio de consultas a distancia ustedes simplemente pues se ponen en contacto conmigo hablamos para el valor de la consulta cómo hacer, cómo consignar y a través de su correo electrónico o incluso a través directamente de celular les estaría haciendo la consulta correspondiente en Artesanía 2000 donde usted encuentra gran variedad de productos esotéricos de excelente calidad riegos, baños, esencias, jabones, saumerios todo para que traiga esas buenas energías para que active la parte espiritual Artesanía 2000 calle 50 número 4909 que es donde estoy atendiendo cita previa les recuerdo al 311-332-2722 primera parte del tarot para esta quincena los signos de Aries, de Tauro y de Géminis con sus correspondientes pronósticos y números recomendados vamos a ver que hay para estos tres primeros signos zodiacales dos correspondientes pronósticos y números para esta quincena para Aries para los nativos de Aries hay diferencias, hay dificultades más bien problemas con algunas amistades con algunas personas allegadas que van a generar por supuesto incomodidad en sus vidas y cierto desequilibrio personas en las cuales usted puede confiar y a la larga pueden darle la espalda y tener algún tipo de conflicto con ellos y eso por supuesto va a desestabilizar mucho su parte emocional mucho cuidado pues Aries porque puede tener algunas decepciones en los próximos días para Tauro para los nativos de Tauro hay complicaciones en el campo de la salud mucho cuidado en esta parte especialmente en lo que come en lo que consume porque por allí se le pueden presentar algunos desequilibrios algunos desórdenes estomacales mucho cuidado en esa parte y no es una quincena propicia para los viajes si tiene algún viaje pendiente y lo puede aplazar es mejor que lo haga ya sé que se presentan algunos inconvenientes a la hora de viajar para los nativos de Géminis una semana en la cual se hacen algunos acuerdos algunos tratos con otras personas y que dejan realmente ganancias o satisfacciones importantes una semana económicamente muy positiva de mucho fortalecimiento en esa parte del éxito en general para su vida nativos de Géminis días buenos por venir y alegrías por recibir para Aries Tauro y Géminis los números para Aries el número es 4178 4178 para Tauro para los nativos de Tauro 1531 1531 y para Géminis 6232 6232 ahí están los tres primeros números para esta quincena para los tres primeros signos zodiacales les recuerdo cualquier si se les pasa algo pueden simplemente ingresar a www.mundosotérico.tk consultar los números o ingresar a la página www.canalvivovisión.com.com slash programa donde usted puede ver el programa y retomar los números y todos los consejos y los pronósticos que así que aquí se dan cada viernes y lunes por el canal 22 de Global Televisión les recuerdo estoy consultando en la calle 50 número 4909 consulta de Tarot para las personas que quieran su número personalizado la consulta del Tarot 15 mil pesos los pronósticos sobre su vida sobre todos los aspectos que han de marcar los inquietudes cosas específicas que tengan por consultar con muchísimo gusto y también por supuesto los consejos y las recomendaciones para que mejore su vida para que active las buenas energías para que comience a progresar y para aquellos que ya van por buen camino pues para que se sostengan también en una situación favorable consejos orientaciones ante todo un amigo un consejero una persona que quiera ayudarles con muchísimo amor y con muchísimo siempre respeto hacia todos ustedes calle 50 número 4909 en Artesanía 2000 donde usted encuentra gran variedad de productos esotéricos de excelente calidad riegos, esencias, baños perfumes todo en la gama esotérica para activar las buenas energías mi número celular para que separen la cita 311-332-2722 311-332-2722 esto en Sevilla Sevilla, Valle del Cauca para nuestros televidentes y para las personas que nos siguen a través de www.canalviovisión.com.co consultas personalizadas comentadas ahora recién aquí con mis compañeros de acá de Canal Viva Visión pues como algunas personas uno a veces le recomienda los números incluso le da las loterías para que jueguen y las personas simplemente que porque no les gusta jugar digamos con el astro para ser más específico en el caso que recién me pasó el día de hoy no ganan y otras personas que les dicen que jueguen con la lotería y dicen pues es que a mí no me gusta con esa yo la voy a jugar con las otras y le cae con la que yo les había recomendado entonces como una forma en que la gente busca ayuda pero no la acepta o sea no sigue las orientaciones y los consejos que se les dan y espero pues que lo sigan haciendo ya me ha pasado tres veces personas que les he recomendado con el astro números y les han caído de cuatro cifras desafortunadamente pues no los han jugado simplemente porque no tienen la costumbre de jugar con esta lotería con este sorteo y a pesar de que se les dice no lo hacen muy bien pero esperamos espero que con estos números que estoy dando acá y con los que se van a dar en consulta y los que se siguen dando porque ha habido muchos aciertos muchas personas que si han ganado afortunadamente con los números que se han dado los productos del kit que se entregó hace 15 días ha habido 15-20 días ha habido buena cantidad de ganadores ya van 10 ganadores de los 30 paquetes que se dieron o sea que vamos en un buen porcentaje y espero que siga habiendo más ganadores y que sigan atrayendo fortuna abundancia y buena energía a sus vidas quienes adquirieron el kit y quienes en lo venidero pues van a seguir activando queriendo activar esas energías y se les pueda brindar la orientación que necesitan voy con la segunda parte del tarot para esta quincena los signos de cáncer leo y virgo los pronósticos y sus correspondientes números de buena fortuna y para hoy un nuevo recomendado especial un nuevo recomendado un nuevo número soñado y que pues de alguna manera me han dicho que lo comparta y llegó el momento de compartirlo con todos ustedes para esta quincena así como con el 524 de la quincena anterior a esta que pasó que cayó cayó dos veces el mismo día con cafeterito y con el astroluna y espero que con este pues se venga completo el número recomendado cáncer leo y virgo vamos a ver que hay para estos signos zodiacales para los nativos de cáncer una semana de ganancias pero también de pérdidas que quiere decir esto pues que se van a recibir algunos dineros importantes en su vida incluso que les van a pagar algo que les debe nativos de cáncer pero van a tener la tendencia a derrochar a malgastar mucho cuidado que no les de la fiebre del oro por ahí que les llegue una bendición de la fortuna y se vuelvan locos y con el dinero que consigan o lo sepan administrar y después se generen bloqueos y digan pero por qué me está pasando esto cuando se tiene la oportunidad de tener abundancia de tener prosperidad de estar en las buenas hay que saber agradecer saber administrar para que los tiempos sigan siendo positivos cáncer para leo para los nativos de leo es una semana de tranquilidad una semana de mucha armonía donde también se les recomienda hacer algún saumerio alguna limpieza para ustedes nativos de leo eso como para reforzar esa parte positiva que está por llevar por llegar para activarla y para por supuesto que llegue más rápido esas cosas muy buenas que están en camino para ustedes nativos de leo y para virgo tenemos para los nativos de virgo algunas sorpresas muy agradables que se estarán recibiendo bendiciones en diferentes aspectos muy buenas noticias llegan para ustedes virgo y que por supuesto pues le van a levantar el ánimo le van a digamos a fortalecer esa parte espiritual esas cosas bien positivas y esas buenas noticias sorpresas que llegan porque se comienzan a recoger frutos muy buenos en su vida para los nativos de cáncer el número es el 7187 7187 para cáncer para leo 6329 6329 para leo y para virgo 4325 4325 los números los puede consultar si se le ha pasado alguno en los diferentes puntos de chance o a través de www.mundosotérico.tk o también viendo nuevamente el programa en canalvivavision.com.co slash horóscopo calle 50 número 4909 en artesanía de 2000 estoy consultando cita previa al 311-332-2722 de lunes a sábado desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche cualquier consulta que tengan por favor cita previa llamándome al 311-332-2722 en artesanía 2000 calle real en sevilla valle para los que deseen alguna consulta personalizada artesanía 2000 donde usted encuentra variedad de productos de excelente calidad para sus rituales para todos hasta activar las buenas energías baños, riegos, esencias jabones, ahumerios lociones todo para activar las buenas energías artesanía 2000 recordarles que ya pueden ustedes ver los programas anteriores y estar siempre al día con Mundo Esotérico en directo los viernes a partir de la después del canal de Viva Noticias a través de www.canalvioedición.com.co ahí ustedes ven la señal en directo el viernes y el lunes y si quieren retomar programas anteriores en la misma dirección pero con el slash horóscopo www.canalvioedición.com slash horóscopo para que ustedes sigan el programa para que se lo recomienden a otras personas del mismo país o de otras partes del mundo que quieran verlo que quieran tomar los consejos que quieran conocer esos pronósticos que se dan cada programa y pues tengamos la posibilidad de interactuar y también pueden enviarme sus correos con sus inquietudes a través de melogalindo arroba hotmail.com y también pueden seguirme en Facebook como Diego Fernando Melogalindo o en Twitter como arroba melogalindo1 por todos estos medios me pueden contactar también en mi página les recuerdo que la estoy remodelando le estoy haciendo muchas modificaciones y próximamente vamos a encontrar cursos de cristaloterapia cursos de de reflexología cursos de tarot diferentes enseñanzas para compartir con ustedes en la búsqueda de que aquellos que les guste pues adquieran nuevos conocimientos y tengan la posibilidad también de consultar de pedir orientación y mayor profundidad en los aspectos que quieran en los diferentes cursos que se van a estar publicando en mundosotérico.tk mi página de internet tercera parte del tarot para esta quincena libra escorpión y sagitario otros tres signos respectivos pronósticos números de fortuna de mucha suerte porque espero que en esta quincena haya conmigo muchísimos ganadores como siempre es el deseo con la que termina pues hasta el momento de la grabación del programa diez aciertos con los números recomendados en la quincena inmediatamente anterior y espero que de aquí a la emisión del programa pues haya muchos más y que haya más prosperidad libra escorpión y sagitario vamos a ver para los nativos de libra la carta de la emperatriz el carro y la luna indicando algunos conflictos en la parte sentimental en la parte de pareja incluso riesgo de distanciamiento nativos de libra mucho cuidado que no se vayan a tomar decisiones a la carrera que después sean motivo de arrepentimiento traten de sanar los problemas sanar las dificultades que se presentan en el campo de los sentimientos porque como les repito hay riesgo de ruptura de separaciones y eso es lo que hay que ponerle principal atención en los próximos días en la parte sentimental afectiva para los nativos de escorpión para los nativos de escorpión en estos momentos energéticamente hay una muy buena vibración una muy buena energía indicando eso que está todo el camino allanado para que las cosas buenas comiencen a llegar a sus vidas y se comienza de una vez por todas a sentir esa alegría esa satisfacción esos sentimientos que ese día no se experimentan debido a los bloqueos y las dificultades que han experimentado en los últimos meses digamos para los nativos de escorpión se avecinan tiempos mejores para los nativos de sagitario si ni bien en estos momentos hay cierta impaciencia se está buscando caminos y se está buscando abrir caminos para su vida nativo de sagitario esos caminos comienzan a abrirse y se van a recibir ayudas de personas importantes que realmente pueden brindarles orientaciones ayuda a sus vidas y hay que dejarse ayudar hay que dejarse guiar porque los caminos se están comenzando a despejar nativos de sagitario y hay gente que le quiere ayudar con mucho cariño y realmente con muy buenas intenciones para libra 13.79 para escorpión 04.38 y para sagitario 12.89 12.89 muy bien a propósito de las loterías con que recomiendo principalmente jugar para el caso de de Sevilla y Caicedonia que pues juegan unas loterías diferentes a otras partes donde nos siguen a través de nuestra página de internet o a través de www.canalvivavision.com punto co le recomiendo para las personas de Sevilla y Caicedonia que las loterías que juegan para especialmente estos números que recomiendo jugarlos mucho con Paisa con Dorado y Cafetero y vemos en el en el récord o en el registro que les he relacionado al principio del programa que efectivamente la mayoría de los aciertos han sido con estas loterías y simplemente por ahí se descachó el 218 que cayó con un oficial como les decía de vez en cuando cae por ahí con un oficial pero principalmente es con los sorteos que caen los números que recomiendo acá y para otras personas que me siguen en otros lados también con el Playfor y con el Cash salen mucho con el Playfor y con el Cash y las personas que visitan mi página pueden comprobar porque yo voy colocando cada que va saliendo un número debajo con qué lotería con qué lotería y se pueden observar muchos aciertos con el Playfor y con el Cash ahí está pues porque hay gente que dice pues qué tantas loterías que juegan diariamente y pues aquí en Sevilla juegan como 12 en otras partes juegan más porque juega el Playfor juega el Cash juega el Pijao juega el Cuyabrito juegan una infinidad de sorteos que se han inventado las beneficencias para de alguna manera distribuir los ganadores y no tener tanta tanta digamos pérdida a través de los de una poca cantidad de sorteos porque la gente tiende a dividir su plata para jugar con varios con varias loterías entonces son es menos lo que ganan en muchas ocasiones los apostadores y es digamos una estrategia utilizada por las beneficencias para digamos para para tener un mayor ingreso económico ellos pero una una menor ganancia para el apostador en muchas ocasiones entonces juegan muchos alrededor de de nuestro país en cada departamento hay sorteos específicos como el caso del Valle del Chontico el caso de Cundinamarca el Dorado el Superastro y y muchos otros sorteos alrededor de nuestro de nuestro país entonces ahí está las loterías recomendadas para quienes nos siguen en Sevilla y Caicedonia y para quienes nos siguen a través de la internet pues también las loterías recomendadas para que apuesten para que juegan con la seguridad de mayor éxito de mayor posibilidades de ganar estamos reduciendo el número de 12 loterías en este caso de Sevilla y Caicedonia a la mitad a 6 que son los 2 sorteos de la Paita los 2 del Cafetero y los 2 del Dorado o sea que ya hay menos digamos preocupación o menos revoltura a la hora de jugar de apostar bien eso en cuanto a la recomendación de loterías les recuerdo mi dirección calle 50 número 4909 en Artesanía 2000 allí estoy consultando de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche cita previa siempre por favor cita previa al 311-332-2722 en Artesanía 2000 donde encuentra usted gran variedad de productos de excelente calidad para hacer sus rituales esencias baños riegos perfumes esencias jabones gran cantidad de productos para traer esas buenas energías calle 50 número 4909 la última parte del tarot para esta quincena Capricornio Acuario y Pisces últimos 3 signos zodiacales y el número recomendado general que le recuerdo es un número soñado y espero que así como el 524 que lo compartí acá pues caiga y ojalá como el 524 repetido porque se cayó dos veces en el mismo día con cafetero y con el astro luna para los nativos de Capricornio tenemos cartas indicándole también que hay mucha luz a su alrededor y que si no la está aprovechando es porque no quiere porque a veces se deja llevar por su negativismo por la oscuridad no quiere salir de a veces de ese encierro mental en el que se encuentra y se pierde oportunidad realmente buena si no le da la oportunidad a esas cosas importantes de llegar a su vida cosas que sueña que anhela pero que a veces no se cree realmente merecedor de recibirlas mucho cuidado con eso aprenda a utilizar muy bien esa energía nativo de Capricornio para los nativos de Acuario para los nativos de Acuario si les recomiendo más una limpia digamos como le digo a algunas personas un exorcismo porque se ve una carga un poquito negativa desde el punto de vista espiritual algunos ataques psíquicos algunos ataques espirituales energéticos de los cuales está siendo víctima y que eso de alguna manera le genera bloqueos dificultades donde usted tiene algo a punto de realizar y ya lo tiene en las manos y se le va como el agua entre los dedos como se dice entonces mucho cuidado porque hay ataques espirituales para los nativos de Acuario y hay que poner mucha atención y hacerse limpieza Orochuele recomendaba esa parte de limpiezas esa parte de rituales para desactivar esas energías negativas y para prepararse para lo bueno ya un poco de mala energía y hay que ponerle mucho cuidado lo que nos habla aquí el tarot para Acuario para los nativos de Pisces para los nativos de Pisces van a tener algunos conflictos algunos problemitas desde el punto de vista económico incluso reclamación de pronto debe por ahí tiene alguna deuda algún compromiso económico no lo puede suplir le van a llamar la atención incluso le van a hablar durito mucho cuidado con eso trate de ir acomodándose de tratar de no malgastar porque a veces derrocha mucho el dinero que le llega y no lo distribuye correctamente entonces para que se evite esos problemas trate de administrarlo de la mejor manera nativo de Pisces para Capricornio para los nativos de Capricornio el número 3142 3142 para Capricornio para Acuario 1896 y para Pisces 5904 5904 para los nativos de Pisces ahí están los últimos tres signos zodiacales ya les doy el número recomendado les recuerdo también que pues pueden seguir el programa en directo los días viernes a través de canalvivavision.com.co y también los días lunes después de Viva Noticias es decir alrededor de las 7 y media de la noche www.canalvivavision.com.co o también para que vean programas anteriores a través de www.canalvivavision.com.co slash horóscopo allí usted puede ver los programas anteriores o también siguiendo los respectivos enlaces a través de mi página www.mundosotérico.tk calle 50 número 4909 en Artesanía 2000 donde usted encuentra gran variedad de productos esotéricos de excelente calidad para que haga sus rituales allí estoy consultando de lunes a sábado en el horario de 10 de la mañana a 7 de la noche eso sí siempre con cita previa al 311-332-2722 para que me sigan en Facebook a través de Diego Fernando Melo Galindo en Facebook o en Twitter arroba Melo Galindo 1 precisamente está en estos días acabo de publicar un número recomendado y con lotería recomendada en el Facebook para que entren y conozcan cuál es ese número para que para que me incluyan o para que me envíen su solicitud de amistad a quienes no la tengan para que también me sigan allí y encuentren números especiales que se recomiendan con regularidad a través de mi página y otros temas espirituales esotéricos en Diego Fernando Melo Galindo a través del Facebook muy bien el número recomendado general para esta quincena les recuerdo el número soñado 3450 3450 es el número recomendado para esta quincena mucha suerte mucha fortuna para todos ustedes queridos televidentes de Sevilla de Caicedonia y del mundo entero donde nos siguen a través de nuestra de la página del canal biovisión.com.co yo soy Diego Fernando Melo Galindo un saludo para mi esposa María Eugenia para Mabel Oriana mi hija para todos mis queridos televidentes en Sevilla en Caicedonia y en el mundo entero gracias por favor de sintonía y nos espero en una próxima misión el viernes entrante permitiéndolo Dios aquí estaré para llevarles más temas espirituales el próximo viernes rituales para el próximo viernes rituales para activar para atraer la prosperidad para atraer el éxito para atraer el amor para atraer la felicidad a nuestra vida rituales sencillos fáciles de realizar y con elementos al alcance de todos muchas gracias por su sintonía y con elementos